Integrantes de la red regional de vecinos afectados por el sismo en el Ixmo de Tehuantepec, un grupo social surgido a raíz del sismo del 7 de septiembre del año pasado, protestaron este jueves en contra de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. Las manifestantes, aliadas de la organización Mujeres en Resistencia, exigieron a la empresa productiva del Estado la condonación del cobro del suministro de energía eléctrica y que las tarifas sean compatibles con las condiciones económicas del municipio. En diversas zonas de la ciudad de Tuxtepec despertaron con un fuerte olor a combustible. Fue alrededor de las 9 de la mañana cuando 20 niños de la primaria Víctor Abravo Aúja resultaron intoxicados. La intoxicación se achaca a los trabajadores realizados por una procesadora de asfalto particular al otro lado del río del Papaluapa, que afectaron con el aroma tóxico a colonias como Santa Fe, Costa Verde, Reforma, entre otras cercanas al Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga. Ante acusaciones de negociaciones turbias, los 180 trabajadores de base que laboran en el hospital con especialidades de Salina Cruz decidieron en la Asamblea General desconocer a sus representantes sindicales y nombrar líderes para sustituirlos. A casi dos meses de que iniciaron con un paro de labores, los empleados sindicalizados mantienen la demanda porque el Gobierno del Estado atienden sus demandas. Por una presunta falta de recursos del Gobierno del Estado para el pago de la renta de las oficinas de la Secretaría General de Gobierno en Guajuapa, cerraron sus puertas, por lo que los encargados tendrán que buscar sedes alternas no adecuadas para la atención de los problemas en los municipios de la Mixteca.